Canto porque me gusta Decir las cosas cantando Porque soy de Córdoba Cantor enamorado Le canto al sol y a la tierra A la luna y al paisano A la esperanza, al amor Y este mi país amado Tierra del taquirari La zamba y la chacarera Del vals, de la serenata Y fiestas chamameseras De guaranias, chamarritas Cuarteto, cueca y tonada Del guayno, el carnavalito De la milonga y la chaya Del cumbión y del chotis Del escondido y el gato De la jota, de la huella Esta es la cuna del tango Argentino soy Argentino soy Argentino soy Argentino soy De la jota, de la chacarera Bombo, violín y acordeón Se come carne a la bolsa Hasta el asado con cuero Locro, empanada y humita Lechón, cabrito y cordero Mazamorra, queso, espata Dulce, leche, pan casero Se toma mate y ferné Y el mejor vino patero Esta es la tierra de Borges De Sábato y de Gardel De José Hernández, Yupanqui Del Negro, Ormedo y Porcel De María Elena, Wol De Vita y el Che Guevara De Favaloro, de Máxima Messi, Maradona y el Papa Argentino soy Argentino soy Argentino soy Argentino soy Argentino soy Argentino ¡Suscríbete al canal!